La palabra a la asambleísta Valentina Centeno. Señor Presidente, señores legisladores, este nuevo año trae consigo energías positivas, frescas, esperanzas renovadas, pero es importante que esas energías y esas esperanzas vengan canalizadas con acciones concretas para que los ciudadanos ecuatorianos puedan creer en que esta tierra puede ser pertinente para cumplir con sus sueños en el marco del progreso y en el marco del desarrollo. Seguimos trabajando con determinación y compromiso desde la Comisión de Desarrollo Productivo, la microempresa, y tenemos una responsabilidad importantísima el día de hoy de debatir este que es el segundo proyecto económico urgente del presidente Daniel Novoa, esta vez focalizado en impulsar la actividad energética como un pilar estratégico de la economía de nuestro país. ¿Cuál es la misión de esta ley denominada la ley de no más apagones? Es poder hacer eficiente cada eslabón de la cadena energética, la generación, la transmisión y la distribución de energía. En pleno siglo XXI no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica en los más de 124 mil hogares ecuatorianos que no tienen acceso a energía eléctrica y en las distintas residencias, comercios e industrias que siguen sufriendo de estos cortes o apagones de luz, que nos generan desempleo, deterioran la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo y consecuencias directas en la economía de nuestros pequeños, medianos y grandes productores y comerciantes. Es hora de actuar con determinación, acciones concretas para el futuro energético próspero y decirle a nuestro país no queremos más apagones. Es cierto que la política energética es dinámica, es evolutiva y está en constante expansión. Por eso, si no tomamos acciones y medidas en este momento, en la Asamblea Nacional, en pocos años, en un futuro muy cercano, no vamos a poder cubrir con el abastecimiento de la demanda energética en nuestro país. Y eso es realmente grave, compañeros legisladores. Para entrar un poco en contexto, en el 2018 en el Ecuador se produjeron 28 mil 864 gigavatios por hora. Y esa producción se ha visto completamente estancada hasta la actualidad. Esto quiere decir que no ha existido un dólar de inversión pública ni privada en los últimos seis años en la producción de energía en nuestro país. Menos aún en la transmisión y en la distribución de la misma. Y si esta ley no se aprueba, se prevé, de acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, que para el 2027 seguiremos produciendo los mismos 28 mil 864 gigavatios por hora. Ahora bien, ¿qué pasa con la demanda energética del pueblo ecuatoriano? Ya desde el 2021 existe un déficit, si comparamos la producción y la demanda de energía. Y se estima que la demanda va a ascender a 38 mil 663 gigavatios por hora para el 2027. Con lo expuesto, quiero advertirles de manera muy enfática y con claridad cuál es el verdadero déficit energético que vive nuestro país y que seguirá viviendo, que se va a hacer una crisis mucho más fuerte si no hacemos nada y nos oponemos a esta ley, no más apagones. En la comisión hemos trabajado de manera incansable una vez más en los últimos días y semanas del 2023 para traer al Pleno de la Asamblea un informe que ha sido votado por unanimidad, que nuevamente recoge los aportes de las distintas bancadas, de los gremios, del sector público y del sector privado. Porque nuestro compromiso es con el Estado y con los ciudadanos ecuatorianos. En conjunto, Estado y ciudadanos, vamos a poder abordar de manera decidida un problema que debió haber sido superado hace muchos años, como lo son los cortes de energía. Para que tengan una idea, este proyecto de ley cuenta con 20 artículos, 5 disposiciones generales, 2 transitorias, 4 reformatorias después de cerca de 40 comparecencias y más de 100 observaciones a la ley. Y hemos enviado un mensaje claro al país, aprobando por unanimidad el primer informe, que es que estamos comprometidos con no tener más apagones. En materia tributaria, nuevamente con mucha alegría puedo decir que esta ley no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos. Todo lo contrario, trae incentivos y estímulos para hacer una transición a energía renovable, a energía limpia. ¿Cuáles son algunas de las propuestas? Se propone la importación de maquinaria agrícola con 0% de tasas arancelarias y para de esta forma poder beneficiar a este sector tan importante en la economía de nuestro país. Cualquier maquinaria agrícola que utilice energía limpia tendrá 0% de tasas arancelarias en la importación al Ecuador. También se plantea el 100% de deducciones adicionales en todos los gastos en un sistema de autoabastecimiento de energías renovables. Básicamente, cualquier empresa pequeña, mediana o grande que invierta en autoabastecimiento, es decir, en generación para su consumo, podrá pagar menos impuesto a la renta y pagar menos impuestos en general. Y un tema importante, también se plantea la tarifa del 0% del IVA en todos los materiales o en todos los sistemas de energía solar. Y de esta forma, el ecuatoriano, de a pie, cualquier ciudadano o ciudadana podrá invertir en energía solar, en paneles, en reguladores de carga, en baterías, en cableados con un IVA del 0%. En la actualidad, no solo se requiere promover la generación eléctrica, sino también hacerlo con una responsabilidad con el medio ambiente y con el planeta. Y eso es lo que trae esta ley. Otro tema importante, la ley abre las puertas a la inversión privada a toda la cadena energética, no solo generación, como ya plantea la normativa vigente, sino también a la transmisión y a la distribución de energía. Porque nuevamente, la normativa vigente no permite abrir las puertas a la inversión privada en la transmisión, en la infraestructura de transmisión y de distribución. Y esto es lo que nos tiene, en tanto retraso, y de los últimos seis años no ha existido, por lo tanto, un solo dólar de inversión en infraestructura de transmisión y distribución. A diferencia de nuestros países vecinos, que sí han logrado soberanía eléctrica energética y seguridad energética gracias a las inversiones público-privadas. Es importante también mencionar que esta ley prevé la simplificación de la tramitología y de la burocracia para poder invertir en generación, transmisión y distribución de energía. Se le devuelve la competencia a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Energía para emitir títulos habilitantes y permisos ambientales. Actualmente en el Ecuador, cualquier proyecto de generación energética solamente en tramitología puede tomar hasta cinco años. Esta ley trae un compromiso de poder reducir ese tiempo y esa burocracia, al menos a la mitad, devolviéndole las competencias a una sola agencia de regulación y control para que emita títulos habilitantes y permisos ambientales y no tengamos que irnos al Ministerio de Ambiente, que tiene cerca de 400 procesos de permisos ambientales represados a la fecha. Y por otro lado, los ciudadanos, como todos nosotros, que quieran generar energía para autoabastecerse, no tendrán que firmar contratos regulados con el Estado, como actualmente sucede de acuerdo a la normativa actual, que también puede implicar varios años de tramitología. Lo podrán hacer con una simple autorización y requisitos muy específicos del Ministerio de Energía y de esta forma eliminar burocracia y poder realmente fomentar la generación de energía con fuentes renovables no convencionales. Y por último, un tema importante. Quiero dejar claro el compromiso del presidente Daniel Novoa en que los cambios introducidos en esta ley no significarán un aumento en la tarifa eléctrica. Todo lo contrario, esta ley busca dotarle de energía a las 124 mil familias que no tienen energía eléctrica y también poder aumentar la oferta energética y mejorar la infraestructura de transmisión y distribución de energía. Compañeros legisladores, con este proyecto encendamos una luz y que vaya más allá de lo simbólico. Demos la oportunidad al Ecuador para que vuelva y regrese esta energía positiva, el trabajo y la capacidad de soñar en que nuestro país puede permitirnos cumplir nuestros sueños. No sigamos dependiendo de que llueva o no llueva en las hidroeléctricas para poder tener energía. Dependamos de la dedicación, el esfuerzo y el trabajo desde la Asamblea Nacional con las otras funciones del Estado para dejar atrás los apagones que tanto daño nos han causado y que a gobiernos anteriores poco les ha importado. Hoy tenemos la oportunidad de decirle sí a la energía limpia, sí a la inversión, sí al planeta, pero sobre todo sí al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.